Tú eres en esta película el cerebro, ¿no?, de llevar a cabo ese robo en el Banco de España. Sí, el cerebro, pero al mismo tiempo es un chico bastante normal también, al que nos... bueno, nos podemos identificarnos todos, creo. Que sale de la universidad, no sabe exactamente lo que quiere hacer con su vida y después se le pone una oportunidad, bueno, rarísima, pero estupenda, de robar al Banco de España. Claro, porque fíjate, Freddy, ¿tú no has pensado que a lo mejor todos tenemos algo de ladrones, de que nos gustaría robar un banco a lo mejor, no lo sé? Sí, y tú lo tienes también, a veces, quizás.